Seguimos con la documentación de los vinilos de la gloriosa discoteca de Radio Nacional Esquel. En este caso, miren qué belleza y qué perlita. La banda original de sonido de la película Vivir y Dejar Morir. Miren qué estética de este disco. Tremendo. Tema principal compuesto por Paul y Linda McCartney. Con los wings también ahí sonando. Qué belleza. Qué belleza. Esto es otro de los golazos, de las perlas, de las joyas que tenemos aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública. Miren lo que es el arte interior de este vinilo tremendo. Una belleza increíble. Acá podemos observar el vinilo de la banda original de sonido de la película Vivir y Dejar Morir. Aquí en Radio Nacional Esquel.